Ya, Matías Simadón, ¿cómo estás? En vivo, un poco triste, vía satélite, en el mismo canal, en el mismo canal y a la misma hora como siempre. Recién parece que partimos live. No, no, ya habíamos partido, tranquilo. Triste que mal jugamos. ¿Qué está pasando con este equipo Audax Italiano? Audax Club, empate italiano. Qué lata, qué triste, qué pena, pero bueno, vamos a hablar hoy día del partido Audax Italiano cero, Curicunido cero. Un triste, amargante o no sé cómo se dice, amargo empate. Frustrante. Decepcionante, sí, volvió holgado, bastante, con bastante sobrepeso. Era esperable, como te comentaba antes. Después de cuánto no jugaba desde el, desde marzo, dijeron ahí la transmisión. Sí, pues, no, y con todo lo que, y él tampoco tuvo las mismas, o sea, tampoco puede estar con el equipo entrenando, entiendo, desde el mismo momento, que como el post pandemia, porque él todavía sigue con su proceso judicial. Sí, él estuvo entrenando desde la casa, dijo Medellín. Así es. Oye, pero antes de seguir hablando delgado y del partido específico, hagamos un pequeño resumen de que empatamos cero a cero con Curicó. Eso nos dejó en la octava posición de la tabla, con 17 puntos, y con Paqui dejando un resumen de cuatro triunfos, cinco empates y tres derrotas. Muchos empates tenemos, por eso se llama Audax empate italiano. Sí, así es. Esa es mi teoría, que acabo de inventar. Y, aparte, se nos vienen dos partidos complicados, porque son dos partidos de visita. Que es contra la Calera el próximo domingo, 4 de octubre, y contra Iquique el sábado 10 de octubre. Los dos afuera. Calera viene fuerte, Calera. Sí, pues ahí tú veis como el funcionamiento en otro equipo, y no sé por qué en nosotros no existe, pero en los otros equipos tú veis que sí funciona. ¿Cachai? Bueno, nosotros hemos tenido muchos problemas con las lesiones, y Medellín, siendo un poco aquí el abogado del diablo, Medellín nunca ha tenido como los jugadores claves a disposición 100% al mismo tiempo, y eso yo creo que es una de mis pocas explicaciones, ¿o no? ¿Qué te parece a ti? Es que hemos tenido mala suerte. Bueno, primero saludo a La Pato, que está ahí tirándonos para arriba, y también saludo a Andrés Arroyo, que es bien fuerte su comentario. O sea, somos una... Primero vamos por lo positivo, vamos por lo positivo primero. Saludo a La Patito, que nos está saludando. Sí, pues. Oye, lo positivo, tengo este nuevo polerón de Audax, o sea, no es nuevo, es del 2005, pero es nuevo para mí, así que estrenando ropa Audina en este programa que es algo positivo. También tengo esta camiseta nueva, que no es nueva en realidad, pero como la lavé, parece nueva. Oye, un saludo para mi señora, que me escribió. ¿Qué te trajo la cerveza? Digo, el jugo. Mi jugo. Sí. Mi energética. Oye, ¿pero qué opináis del comentario de Andrés Arroyo? ¿Qué dice? Llegó la hora de la verdad. Audax, a lo único que juega es jugar con el arquero. Somos una soberana vergüenza. Una semana para entrenar pases y no proponer nada en la cancha. Es lo más penca que he visto en lo que llevo siguiendo al equipo. Peor que el 6 a 2 que nos metió a la U. Que nos metió a la U. Fuerte. Pero tiene algo de razón. O bastante de razón. Sí, sea un equipo sin carácter. Ese es el tema. Y un poco tomando la aposta de lo que estaba comentando, sí hemos tenido mala suerte. O sea, ya perdimos a Carlos Labrín. Ahora, al parecer, a Fernández. A Escobar ni siquiera lo estaba citando, Paqui. Pero ahora vamos a tener que llamarlo sí o sí. Porque no creo que vaya a querer jugar con Bozo de Central. Y de verdad que tenemos un plantel súper corto, súper limitado. Nos estamos mostrando en cancha lo que se supone que deberíamos estar proponiendo. Y además se nos están lesionando todos los jugadores. Entonces, bueno, y punto aparte. Las publicaciones de Audax sobre como la actualización de los jugadores que tenemos lesionados, si bien nos informan que tenemos, por ejemplo, al Nico Orellana con un desgarro en la rodilla izquierda. Y a Carlos Labrín con un esguince en la rodilla derecha. No nos dan tiempo. No nos dicen en cuántos partidos van a volver, cuántas semanas tienen, meses, años. Nadie sabe. No nos comparten esa información del tiempo de recuperación. Pero debe ser política del club. No, pero acuérdate, o sea, bueno, salvo al Sebastián Saldaña, pero acuérdate que antes lo hacían, po. Decían, no sé, Ricardo Escobar tiene lesión en el tobillo, estaba para dos semanas de recuperación, etcétera. Ya está bien. Por lo menos ahora empezamos a informar de algo que tiene que ver con las lesiones. Sí, yo recuerdo desde, por lo menos desde la época, como de, no, no tengo tanta memoria por atrás. Pero desde la época de que entraron los antillos, la información, perdón, la información para la prensa ha sido bastante ambivalente. De repente hubo un tiempo que fue súper buena, hubo un tiempo que fue inexistente, hubo un tiempo que ha sido, que es como ahora, que es no completa. Y, bueno, y eso solamente lleva al público a generar rumores. Pero tú dices que una estrategia, tú dices que... No, no estrategia, yo digo que realmente es política del club, que a lo mejor, ¿para qué informar tanto? Dice que están lesionados nomás. Ah, bueno. Bueno, también tiene un poco de sentido con respecto a lo que hablamos antes del programa, que tiene que ver con la programación del CDF y todos los comentarios de un ex jugador de Audaxe italiano, que estaba en la transmisión. Cristian Basabre, con quien tú me encontré en Twitter, porque de verdad me parece inaceptable que los mismos periodistas o los relatores de cualquier partido de fútbol profesional no tengan la información clara. O sea, estaba hablando de que iba a jugar Alfred Canales, estaba hablando de que la bandeira no estaba citado, de que el Audax no tenía cancha de pasto sintético en su complejo, ahí en la ciudad de campeones, ahí en Pirke, en Puente Alto. Entonces, molesta, molesta, que puedan decir cualquier cosa, que les importe nada, que sea un Audax jurico y que al parecer solo porque el partido tiene bajo rating o solamente están los hinchas de estos dos equipos viendo el partido pueden decir cualquier cosa. Yo creo que eso sería lo ideal, que bueno, todos los hinchas autinos lo reclamemos siempre que lo veamos, porque nos merecemos un mínimo de respeto, porque esto es fútbol profesional. Sí, la verdad es que yo estoy curado de espanto con ese tema, sé que los periodistas son bastante poco rigurosos y los mismos productores que los ayudan a conseguir la información son menos rigurosos aún. Entonces, no me sorprende, ya ni me molesta, me da risa solamente los pocos profesionales que son. Incluso con los equipos grandes también, son súper pocos profesionales, con todo, es en el fondo el estándar de su trabajo, como que la vara no está muy alta, aunque por lo menos mi apreciación personal sobre los... Ahí vamos a leer el comentario de Sandro. Rosy, gracias por comentar, Sandro. Saludos, Sandro. Saludos, que en el fondo el nivel del periodismo es bajísimo y, por ejemplo, sobresalen súper fácilmente. Por ejemplo, dos argentinos para mí en el CDF, que es Borgi y... Siempre pronuncio mal su apellido, no se dice brugueño o burgueño. Ah, burgueño, sí. Esos dos son los que sobresalen pero lejos, se nota inmediatamente que saben de fútbol y son profesionales y son rigurosos y son los dos argentinos, pero el nivel en general del periodista deportivo, futbolístico chileno es penoso, patético, bajo, la vergüenza ajena, etcétera. Así es. Bueno, pero otra cosa que es penosa es que, y también respondiendo a Andrea Arroyo, él pregunta quién tiene el centenario. Esa es una reliquia, la camiseta. Yo le aviso, yo estoy buscando la camiseta del centenario, no me la puede comprar en ese momento, así que si alguien tiene un dato, se lo agradezco. Y te invito también, Ariel, a que pasemos a comentar un poco más sobre el partido, más que del periodismo, que de verdad ya... El periodismo de partidos específicamente que... Vamos, vamos al partido. Deja mucho que... Sandro, Sandro nos dice culpa con partida entre Meneghini y dirigentes. Jesús Ramírez no juega nada. Titi debe entrar antes. El plantel es muy limitado. Así es. ¿Qué te pareció primero a ti el partido? Yo creo que... Malo, súper mal el partido. O sea, fue o me ha ganado, o sea, como que no hay una propuesta clara. No quiero hablar de nuestros rivales, pero veo partidos de otro equipo y se nota que, no sé, hay una propuesta futbolística respecto a cómo parten las jugadas, cómo las terminan, cómo se crean la mitad de la cancha, quién se mata por el partido, quién es el que la lleva, quién saca adelante a los compañeros. Pero acá, entre lo que hablamos también en el capítulo anterior, ese tema de la capitanía, hoy día, o sea, fue... Hoy día Torres fue el capitán. Bueno, antes de ayer fue Torres el capitán. Fabián Torres, sí. O sea, cambió otra vez el capitán. A eso me refiero, como que pareciera que hay mucha improvisación, que me imagino que también tiene que ver un poco con el tema de las lesiones y con todo lo que está sucediendo. Pero, como dice Sandro, yo creo que es compartida entre jugadores, entrenador y dirigentes. Sí, ese es el tema. O sea, la primera responsabilidad de los jugadores... Porque todos son parte activa del equipo y todos tienen algún grado o porcentaje distinto de responsabilidad ante el equipo del desempeño que está mostrando el equipo en la cancha. Para mí, por ejemplo, el partido fue malísimo, horrible. Yo me aburrí, hasta dormí y te comentaba. Dormí en el entetiempo y pasé de largo. Perdí como cinco minutos en el segundo tiempo, pero... Malo, malo. O sea, como tú decías, no hay una propuesta de juego. No se sabe qué jugamos, lo que comentaba antes Andrés Arroyo. Yo vi varias veces, sacando de becky, dije, otra vez no estamos saltando el mediocampo, puro pelotazo. A lo mejor nos estamos saltando el mediocampo. ¿Por qué? Porque no tenemos alguien ahí en el mediocampo. Porque yo soy súper crítico con Enríquez. Tú sabes que yo soy canalista y martinista y soy anti-Enríquez. No, a mí me gusta Enríquez, pero encuentro que Enríquez está jugando... O sea, con Enríquez y Ramírez estamos jugando con nueve. Enríquez juega para él solo, se frustra mucho, sigue con lo mismo de... ¿Cómo se llama? De perder balones porque trata de simular, apenas lo tocan un poquitito así, ¡Ah! Grita, dice, tira. En el fondo juega para él. Como aquí estoy yo, no sé si viste una jugada en el segundo tiempo, donde hizo como una diagonal desde la izquierda hacia la derecha, o de la parte alta de la pantalla hacia abajo. Se sacó como a tres jugadores y tenía jugadores para jugar, para tocar al lado, y no, le pegó al arco desviado como cinco metros. Está jugando para él. Y como yo aquí, yo quiero sobresalir, mientras el Edema esté en la banca, yo voy a sobresalir. Pero no me importa el equipo. Esa es mi sensación. La verdad es que ya me tiene aburrido, Enríquez. Mira, a propósito de los comentarios sobre el partido, que se hastean aquí, se hastean Saldaña, viendo el lado positivo, entre comillas, dice, que prefiere empatar a perder, aunque era un partido más que ganable. Yo creo que hay que verlo, para mí eso es negativo, porque era un partido ganable, y lo empatamos, ¿cachacho? O sea, dejamos dos puntos en la Florida, que es donde tenemos que hacernos súper fuerte. Y para mí es un saldo negativo. Respecto a lo que estáis diciendo tú, lo que pasa es lo mismo. Yo creo que ahí la responsabilidad es de Paqui, porque para mí el medio campo era bueno. O sea, tenía Cabrera, tenía Martínez y tenía Enrique, que son tres valores. Ahí agregaría al Titile Esma, de repente sacrificando uno de los dos puntas, ya sea Delgado o Figueroa. Y tengo mi medio campo ideal del Audax, ¿cachai? Que es lo que al final no podemos ver nunca, porque no sé qué pasa físicamente, si alguien tiene algún dato de lo que pasa físicamente con Ledesma, que entra tan tarde en los partidos. No creo que Paqui, teniendo bien a Ledesma, no lo quiera poner antes como por un capricho solamente. Yo me imagino que tiene que ver con algo físico, algo de preparación. Debe ser algo físico. Debe ser algo físico. Porque, como te comentaba antes, antes de que saliéramos al aire, ¿te acuerdas que te decía que Ledesma se ve que entra con ganas, que entra... Y más encima crea peligro. Entra y entra con todas las ganas de jugar y crea peligro. Además tuvo el gol el sábado. Le salió muy recto el tiro en el área chica. Y creo que en el partido anterior también tuvo un gol. O creo que fue con la Serena, no me acuerdo. Entonces él entra con hartas ganas, pero parece que no está bien físicamente. Después de su lesión, o su pequeño problema físico. Y eso obviamente afecta. Aquí, ¿cuál es lo que dice? Dice, Curicó vino a buscar el empate, me dio la impresión que Audax no quiso arriesgar por ganar el partido. Sí, esa sensación da como que no... O sea, a mí no me da la sensación de que no quisieron. Si no me da la sensación de que no pueden. No da más. Como que no tienen más armas, no tienen más alternativas, posibilidades, herramientas para... Volvemos a lo mismo, ¿cachai? Al no ver como un trabajo táctico, ¿qué pasa? Tú te quedáis como con ese disparo de Enríquez, ¿cachai? Tú lo criticáis personalmente porque decís, pucha, que el solo, ser más que le dé, más no sé, pues, ¿cachai? Ahí le metís tu cizaña. Pero yo creo que de repente no hay como... Tampoco hay una idea de juego. Es como, ya la agarro yo, le pego yo, pues, ¿cachai? O sea, como que tampoco hay nada preparado. Oye, y... Ojo que yo no lo critico. Sí, dale. Oye, saludo al Pedro Mancilla, Peter Fox, hincha histórico de la UDAX, saluda desde Antofagasta, así que saludos para él. Bueno, estuvimos en la Serena para el Chile 3, y el Francisco de los Adictanos, está buena la chela. Es rica esta cerveza. Ya. Vale. Pero esta cerveza, la mía, es sin cebada y sin lúpulo. O sea, es pura agua. Solo agua. Entonces, yo no sé si tú tienes la misma sensación. Sí, yo creo que te queda la misma sensación, pero yo no critico a Enríquez gratuitamente, o porque no me gusta Enríquez. Al contrario, a mí me gusta Enríquez. Pero como él, para mí, es uno de los mejores del equipo, tengo que ser más exigente. Porque él da más. Tiene que dar más jugando para el equipo, no jugando para él solo. Entonces, esa es la sensación que me queda a mí, que él está jugando para él solo. Se frustra mucho. Cada vez que lo muestran, con la cámara de abajo, siempre está reclamando, o está frustrado, o está enojado. ¿Te fijaron eso, no? Sí. Sí. Entonces, eso me molesta mucho. Y como él, para mí, es el mejor con Ledetma y holgado, le tengo que exigir más. ¿Verdad? Y no me gusta cómo está jugando. Yo lo sacaría para darle como un... Un remesón. Un remesón, para que cambie un poco el chip. Como decía Peter Veneno, eso es muy antiguo, mi referencia. Oye, el Juan Oliva, aquí, bueno, a propósito de lo que estamos hablando del Titi, acá el Francisco, el mismo, el casta de los adictanos, pregunta si no está al 100% físicamente, o si no juega a los 90 por edición técnica. Y acá, Juan Oliva dice que Ledetma está tan guatón como holgado. Sáquenlo a trotar tres horas diarias, y en una semana estamos ok. Saludos, Ledetma. Ledetma también estaba sobrepeso. Y ahí se nota que... Porque tú lo notaste de sobrepeso a Ledetma, se le notan unos rollitos ahí. Es que es como una contextura... Es como desde una contextura un poco más gruesa. Porque siempre... Sí, pero ahora se notaba. Se notaba un poco más. Yo cuando... Y lo iba a comentar, se me olvidó, cuando volvió a él a jugar, creo que con la Serena o el partido anterior de eso, se notaba que estaba un poco más grueso, y eso es porque no estuvo trabajando físicamente, porque tenía problemas físicos. Y por eso mismo no está entrando de titular. Pues sí, al mejor... Entre los tres, entre Enrique, Ledetma y Holgado, podemos discutir quién es el mejor. Pero entre los tres... O sea, si yo soy el técnico, el jefe, yo no dejo a uno de los tres mejores afuera porque quiero dejarlo afuera. Tiene que haber una razón, que en este caso yo creo que es física, porque él cuando entra se nota. Se nota el cambio en el equipo. ¿No es cierto? Sí. Se nota. No, está todo de acuerdo que hay una razón de peso. de por qué Ledetma no juega antes. Nosotros a todos lo ven con sobrepeso, yo obviamente no tengo estadística, no tengo su índice de masa, de grasa, etcétera, pero... ¿No lo tiene? No, no lo tengo, no tengo ese dato. Estamos criticando a Azaure porque no tiene argumento, ni base, ni se preocupa, pero bueno. Mirá, ahí está el Maxi Ollarse, de nuestro programa Amigos. Dice que el título está un poquito más ancho, pero está fuera de forma. Eso explica que sea banca. Sí, al final, lamentablemente, uno de nuestros mejores jugadores en el mediocampo, sí, está... Chao. ¿Qué pasó? Mejor, este comentario es muy largo, lo vamos a leer, nos dice Fernando Faría, dice, le encuentro toda la razón al comentario de Sandro. Toda persona que alguna vez haya practicado este lindo deporte se dará cuenta de que con Ramírez no pasa nada. Y disculpa sobre lo que comentas sobre Enríquez, estás muy equivocado, eso para mí. Es el que más juega, pasa que Paqui deja fuera al Titi Ledema y él inyecta a Enríquez y al Chucky. El entrenador está muy equivocado y le está haciendo daño al equipo al no entrar con Ledema. Bueno, no sé si estará equivocado, yo creo que Ledema simplemente nos da valor a los 90 minutos todavía. O sea, y es mejor meterlo los últimos 15, 20 minutos, con obviamente la ventaja de poder correr más que los compañeros y que los rivales y ahí poder marcar alguna diferencia. Ahí el Benja Rodríguez, hijo del Cristian. Mira, qué bueno lo que dice Benja. ¿Ah? Qué bueno lo que dice Benja porque no me acordaba de eso que cuando llegó Ledema llegó con sobrepeso. Hace tres años atrás llegó con sobrepeso, así no me acordaba de eso. Tiene esa tendencia. Ya, pero esto no es cuestión de peso de Titi Ledema. Hablemos de, si te parece, podríamos empezar ya a hablar jugador por jugador. Vamos a jugar por jugador. Aquí me voy a preparar cuando nos toque Enriquis. Ya. Chiquillos, los que están comentando ahí también para que nos den su opinión. De Beki. Aquí tengo todo para hablar de Enriquis. De Beki que juega al límite, juega muy al límite. Hoy hubo una jugada, a mí se me pixeló la señal de Estadio CDF en una parte cuando estaban jugando atrás, jugando con De Beki y De Beki como que se le acercó mucho un delantero de Curicó y lo tenía al lado y De Beki todavía no la soltaba. Hola, ¿cómo? Oye, ahí me asusté. Dije, ¿qué pasó, De Beki? Pero De Beki cumpliendo. ¿Qué opinas tú con De Beki? Sí, pero a mí yo lo sigo, no sé, no sé si será cosa mía, pero por ejemplo en un córner que hubo que él salió salió a manotear la pelota con los puños. Yo encuentro que él no tiene como que no tiene base de arquero. ¿No tiene base de arquero? A pesar de que viene de Argentina, de un equipo grande, de San Lorenzo, encuentro que él como que bueno, parece que son cosas mías nomás porque a la mayoría a la gente le gusta, pero a mí no me gusta. Yo prefiero a Muñoz. Bueno, esperemos que... Mira, viste aquí la pato dice que es Joaco Muñoz Loder. A mí me gusta mucho cómo juega Joaquín Muñoz, de verdad. Yo también siento que le cargan un poco la mano cuando tiene algunos errores en la cancha, pero a mí no lo hace mal tampoco De Beki, no es que estemos ahí con... no es que por ahí pasen los errores de Outdox, ni que por culpa de él no podamos ganar, y que tampoco tenga como esas bases de arquero que decís tú, sino que... No, o sea, mientras no se manda un condoro grande y nos haga perder los partidos, yo no voy a tener nada en contra que decir de él porque finalmente como que cumple. Pero sí, por ejemplo, Joaquín Muñoz tiene características que me gustan más desde el punto de vista de su reflejo y de su conexión con la defensa. Pero... Pero en el fondo si nos ceñimos al partido con Curicó, Curicó en el primer tiempo creo que no llegó, no me acuerdo, creo que una sola jugada parece, pero que ni siquiera fue de mucho peligro y en el segundo tiempo después de los... cuando faltaban como 15 minutos como que se arrimó, Curicó dijo ya aquí lo podemos ganar. Y yo me asusté un poco pero no... tampoco fue muy exigido. No, y acá dice, mira, Juan Oliva dice que debe que es el más seco de todos, debe ser el más regular de los 11. De los 11 arqueros que hemos tenido en los últimos, no, de los 11 jugadores que estuvieron en la cancha. Y Andrés Arroyo trae a colación a un ex gran arquero que tuvimos que después del Oso, del Oso Sánchez, no hemos tenido un buen arquero. O sea, Bolería no me gusta, prefiero al de casa que es Joaquín Muñoz. También prefiero al de casa, a Muñoz. ¿Cierto? Bueno, también, bueno, está bien. Pero hablemos del partido mejor, después en otra oportunidad podríamos... Sí, no, es que estamos hablando del arquero, aparte yo antes jugaba a Playcon en el Oso Sánchez. Oye, hablemos del lateral derecho, de nuestro lateral derecho, Oliver. Oliver como el de los supercampeones, Oliver Rojas. ¿Qué opinión te da el desempeño de Oliver en este nuevo partido? Yo creo que cumplió o no cumplió, dependiendo de lo que él haya pedido el técnico, porque Oliver creo que subió una sola vez, dos veces, en el primer tiempo, me acuerdo yo, y una solamente en el segundo tiempo, porque bueno, igual después lo pusieron más abajo, lo cambiaron después, ¿te acuerdas? Sí. Sí, lo cambiaron, bajaron a Ryan Figueroa. Oliver salió 65 por Marín. Sí, pero está bien, Oliver, si en el fondo, mientras tengamos más alternativas ahí, más que Bozo y Fernández, más alternativas, está bien, y él está cumpliendo, me gustaría que llegara más arriba, pero parece que, como no es supuesto, el técnico le debe pedir que la prioridad sea defender. O sea, yo estoy súper conforme, yo estoy súper conforme, porque, bueno, no sé si es por la posición, que de repente debe ser más fácil ser lateral, no lo sé, pero yo siento que, a diferencia de, y no quiero matar tampoco a Alfred Canales, que cuando juega Alfred Canales, quedo como con esa sensación de que, que ahora ni siquiera fue citado a todo esto, ni siquiera hablamos de eso, pero no estuvo citado ni Canales, ni el Nico Fernández, ni René Meléndez. Meléndez, sí. Pero, por ejemplo, hay un comentario, antes de que lea ese comentario, o algo de la redundancia, de Oliver Rojas, te fijaron, no sé si se fijaron, tú te fijaste, Mati, que creo que fue en este partido, no lo había visto antes, de que cuando iba a sacar Debecky, bueno, vimos hartas jugadas con Debecky y los defensas, bastante. Demasiado. Pero cuando iba a sacar Debecky, Fernández se abría a la derecha como lateral, Torres se abría a la izquierda como lateral izquierdo, y Diego Torres y Oliver Rojas subían hasta pasado la mitad de la cancha. Pero tampoco, nunca aprovechamos eso, creo que lo está probando Meneghini como una nueva salida, pero tampoco lo estamos aprovechando. Sí, no sé dónde leí eso, que como que todo este campeonato Paki lo está usando como una práctica. Sí, porque en el fondo como el campeonato largo debe estar como practicando, no sé. Sí, mira, de todas formas, bueno, acá hay algunas críticas a Oliver, Penca y Oliver no le dan ni para ni me, dicen ahí, o están preguntando, o dicen que erró varios, erró varios pases, pero que defienden, a mí como la raya para la suma, Oliver como que cumple, ¿cachai? Y eso a mí me dejó el conforme desde el punto de vista que también son sus primeros partidos y no es como una decepción a su voto. Y no es supuesto. Ahí pregunta Giovanni Illio, ¿cuál es el puesto de Oliver? ¿Ariel? ¿Cuál es el puesto de Oliver? Lo habíamos hablado una vez atrás, yo no me acuerdo muy bien, ya, estoy, me estoy mandando una Cristian Basauri, que no he averiguado bien, pero él, ya sea, partió de delantero y terminó como 10, o partió como 10 y terminó de delantero, pero están esas dos, pero no es defensa. Porque él fue nominado a la sub-17 de Chile cuando era 10. Ahí tienen, en exclusiva. Sí. En exclusiva. Es bueno el cabro, sí, es bueno el cabro, sí, por eso estuvo seleccionado chileno juvenil, infantil en el fondo. Oye, un paréntesis antes de que pasemos a Fernández, mira, suena como talla, pero te parece que de repente el 18, los jugadores del Audax celebraban en exceso el 18, y eso nos pasó la cuenta. Puede ser, no sabemos. ¿Será? ¿Tú, ¿cuánto tomaste tú? ¿De 1 a 10? 1. 1. Como y mejor, ¿o no? Es como, no. Ya, oye, aquí, también saludo para Rafael Meya que dice que estamos regalando muchos puntos, al final nos faltarían puntos, sí. Yo creo que estamos todos de acuerdo que el tío Rafa, saludos tío Rafa. Yo creo que sí, pues regalamos puntos y también lamentablemente perdimos a un defensa súper importante por lesión. Otro más. Perdimos nuestras torres gemelas. No se confirma nada todavía, pero claramente lo vimos en el partido mismo, que al parecer le dio un tirón, no sé cuál es el término médico, detrás del muslo, para que nos pueda ayudar. Waldo Acevedo, que es nuestro estadista y estadístico, para que nos pueda decir el nombre de esa lesión detrás del muslo, pero se vio muy frustrado y enojado. Así que lo más probable es que sí lo vamos a perder. Y lamentablemente se suma al hospital Audax junto al gran Carlos Labrín. Entonces perdemos, para mí, los dos mejores defensas que tenemos en Audax. Y la obligación de aquí yo creo de llamar al Ricardo Escobar, que lo tienen bien cortado para aquí, no sé por qué. Y ojo que Torres en el primer tiempo también tuvo molestias físicas. O en el segundo, ¿te acuerdas que se tiró al suelo varias veces? Sí, no hay así en Torres. Bueno, Torres, ¿qué te pareció Torres a propósito? El capitán. Que Torres me gusta mucho. Entonces no soy muy... Bueno, debería ser más crítico en él, pero es que también ¿sabes qué? Que los dos delanteros, no me acuerdo cuál era el tercer delantero de Calera, pero los dos que tenían, Castro y Vera, creo que, malos. Así que no había mucho peligro ahí tampoco. Pero si al final el mejor jugador de Curicó era el hijo de nuestro... De Véctol. Exacto. ¿Cómo no pudimos entrar? Sí, pero los dos delanteros. Ah, Cavaleri era el otro. Pero los dos delanteros, el Castro y Vera, sobre todo Vera, malos. Vera se dio dos piques, uno en el primer tiempo y otro en el segundo. No sé si te fijaste como que dijo, como que no vengo a correr y estaba muerto. Sí, no, sí. Malo. Por eso digo, por eso a mí es súper negativo el saldo, podríamos haber ganado. Sí, súper negativo. Ítalo dice que Ricardo está sacando su título ahora, pero no creo que esa sea una razón como para no citarte a jugar. O puede ser que él pidió a lo mejor tiempo para concentrarse en su título, no lo sé. Pero no creo que sea muy complicado porque es fácil lo que está estudiando él o no. Sí, oye, saludos para Lorencito Antillo que nos visita otra vez y pasamos al otro Torre, a Diego Torre. Diego Torre, a mí me encanta Diego Torre también, es un jugador súper técnico, fuerte, le pega fuerte también, es rápido. Lo bueno es que como que lo recuperamos. Sí, pero tuvo un buen primer tiempo creo, pero en el segundo como que se perdió. Es que en este Audax todos se pierden, pero yo más que destacar como el rendimiento como colectivo futbolístico, porque ahí no existe, o sea, tenemos ese problema con Paqui que no pasa nada, sí rescato por lo menos que Torres, Diego, de venir jugando poco, que no lo ponían o que le pusieron un minuto, etcétera, ya hoy día se mandó un buen partido y que lo estamos recuperando. Yo por eso digo, de verdad parece que Paqui está como practicando o como tanteando cuáles son como los jugadores que va a, no sé, o como que va a setear o como que va a bielcizar para el próximo campeonato. Ojalá. Oye, yo creo que cuando repitieron la jugada de la lesión de Fernández, parece que fue la cancha, como que se enganchó, sí, como que se enganchó en la cancha, se enganchó, o se le quedó el pie enganchado. ¿O no? Mira, tendremos que, ahí, Basaurio no está mandando, no, ahí vamos a ver si alguien nos puede confirmar. Mira, llegó MHSS, oye, y Sebastián Saldaña está comparando al Diego Torres de Palestino con el Diego Torres de Audax. Yo honestamente no recuerdo tanto al Diego Torres de Palestino, estaba enfocado en Audax, pero a mí nos ha andado súper bien en Audax. Súper bien. Me acuerdo que comentaba para mí mismo, porque no teníamos un programa en esa época, pero yo quería a Torres y a Soto en Audax, a los dos laterales. A Torre y a Soto, pero Diego Torres, mejor que Diego Torres, y Francisco Soto, no me acuerdo el nombre de Soto del lateral derecho palestino, que creo que ahora parece que lo vendieron a Turquía, no estoy seguro. Nuestro DT está confundido, dice José González, al parecer. Oye, y Cabrera, ¿qué te pareció? Cabrera, Cabrera, bien también, es que este partido igual es como difícil de analizar los jugadores porque primero no sabemos qué le pidió, también hay que partir de la base a ver qué pide Menegineas, si no se cumple eso, ahí uno lo puede pensar, si tuviésemos como un, puede ir más atrás, si tuviésemos, si viésemos una propuesta clara de juego, ahí uno sería más fácil de analizar a los jugadores o el desempeño de cada uno, pero cuando no ven nada es como que los jugadores tampoco como que pasan flotando, así como, no sabéis si jugaron bien o jugaron mal porque no hicieron como nada bueno ni nada malo, estuvieron ahí nomás, estuvieron en la cancha. Como interescendente, pero a diferencia de, bueno, sí, estoy de acuerdo, pero por ejemplo para mí Martínez igual jugó bien. Sí, es que Martínez siempre. Como decía la Pato, que ella es un Joaco Muñoz Lover, yo soy un Ariel Martínez Lover, no por el nombre. Un Chucky. Soy un Chucky Lover. Oye, a propósito, volviendo a lo que dice Giovanni Higlio, que Cabrera el mejor desde la vuelta, Cabrera impecable, o sea, así. Impecable. Igual que Martínez, que ojo que antes de la vuelta también tenía como algunos temas musculares, venía de lesiones, no estaba al 100%, pero yo creo que también le hizo súper bien la vuelta al Chucky. Sí, bien Martínez. Y aquí llegamos a tu jugador. Ahora que llegamos al mediocampo, te propongo, porque también llevamos media hora, te propongo, pasemos algunos comentarios que nos llegaron por Instagram. Ya quería hacer la previa antes de Enrique. Sí. Entonces, por ejemplo, en Instagram, Roberto Esposto nos dice, no jugamos bien, pero podemos mejorar mucho. Toda la fe en estos jugadores. Patos Verdes dice Jesús Ramírez o Pazos, no puedes ser más garqueta. Qué pecho frío, qué soy malo. Por mí dejaría totalmente, y parece que se corta ahí el mensaje, pero mucho modismo argentino. Después, Lechowski dice, desde el retorno un triunfo ante el colista. Bueno, eso no habíamos comentado, pero de los últimos nueve partidos hemos ganado uno. Sí. Uno. Aquí otro comentario de Diego, dice, de Becky, gran arquero. Ah, no, ese perdón es Sandro. Rossi. Diego dice, 70 minutos perdimos con Ramírez y mal cambio, sacar al Peugeota. Belus y Raptor dice, se nota de manera urgente la falta de delanteros. y otro comentario dice, a veces me pregunto si es que Paqui prefiere tener la pelota los jugadores que no los veo siempre al 100% o simplemente a Audax que sin importar quién dirige a los jugadores siempre seremos los mismos. Bueno, no entendí muy poco la redacción, pero en el fondo es una crítica también a a que no hay estilo de juego. Sepo. Enrique. Por eso también viene la crítica de tu parte de Enrique. Enrique, parte tú y lo mato yo, digo, y mato el comentario yo. No, o sea, yo creo que más que crucificar a Enrique pasa lo mismo que estuvimos hablando desde el punto de vista de la intrascendencia como la propuesta futbolística que tiene Audax que al no tener claro eso o al no demostrar lo que te estaba comentando una propuesta clara los mismos jugadores yo creo que pierden un poco el norte respecto como a sus funciones dentro y para el equipo y pasa esto que finalmente si te das cuenta obviamente yo creo que te vas a sentir como más frustrado con Enrique es porque muchos le pasan la pelota a él y él va a intentar de cerrar la jugada o definir o hacer algo que se pueda transformar en algún gol jugar de peligro pero al tener esta como intrascendencia o desorden termina pareciendo como si no estuviera haciendo nada positivo en la cancha cuando yo lo asocio más como que eso debería venir desde arriba si tenéis buenos jugadores o el jugador que tengáis o sea podés tener malos jugadores pero si tu propuesta es clara debería mostrar algo más atractivo yo siempre me acuerdo lo que comentaba Bombalero que le pasó al Brasil del Mundial del 70 que tenía los cinco mejores uno de los cinco mejores jugadores del mundo en el mismo equipo entonces ¿qué hizo? parece que Sagalo yo no soy muy bueno con los nombres ¿qué hizo Sagalo? no, no creo que era el técnico pero los puso a los cinco si tenía a los cinco mejores ¿cachai? de tu país y de los mejores del mundo bueno puso a Pelea Garrincha ¿cachai? puso a los cinco entonces para mí el mediocampo como tú decías también es Cabrera el Chucky Enríquez y el Edema pero se nota mucho cuando falta uno de ellos como que los otros se desconectan sí yo echo de menos que teniendo jugadores tan buenos técnicamente los cuatro que salgan unas buenas jugadas unas paredes que de repente salían cuando jugaban los cuatro pero ahora no como que no pasa nada como que los cuatro jugando los cuatro a lo mejor funcionan bien pero ya quitándole una pieza a ese cuarteto como que no funciona porque para mí el Chucky da mucho más de lo que está dando que a pesar de que que igual está jugando súper bien pero da mucho más Enrique da mil veces más de lo que está jugando para mí está muy bajo y el Edema está entrando súper bien en los segundos tiempos pero con los cuatro juntos yo creo que a lo mejor es lo que dices tú que de repente como no hay una directriz clara desde arriba desde la cabeza de repente también Enrique no sabe qué hacer también hay otra cosa que de repente cuando la tiene Enrique es que lo juega muy no buscan el pase eso eso pasa por dos cosas según mi entender es porque no está muy claro lo que tienen que hacer a lo mejor no lo entienden o a lo mejor Paki no lo entrega muy bien o también el que yo llamo el efecto Cristiano Ronaldo y no voy a comparar jugadores con jugadores sino que el efecto que produce Ronaldo te hay fijado que yo vi muy poco fútbol extranjero pero cuando veía jugar a Ronaldo de repente cuando él la tomaba a Cristiano Ronaldo los jugadores solamente lo acompañaban porque sabían que el 99% de las veces él no iba a dar el paso y él iba a terminar la jugada entonces a veces sobre todo en Portugal cuando jugaba en Portugal por su selección ni lo intentaba porque pucha si me muestro si corro si corro al vacío yo sé que no me va a dar el paso igual y no lo daba no daba el paso o jugaba para atrás o la perdía o hacía un golazo entonces Enrique siento que pasa eso insisto no estoy comparando a Enrique con Ronaldo el efecto que se produce de que los jugadores lo ven y como saben que lo más probable es que termine la jugada con un tiro fuera del área porque le pega bien y fuerte de repente dicen ¿para qué me voy a mover? o ¿qué voy a hacer aquí? porque él le va a pegar igual de fuera del área y las tres veces que tuvo la pelota ahí fuera del área las tres veces le pegó el área bueno pero por eso se supone que entrenan en la semana a pesar de lo que digan los comentaristas del CF yo sé que el Audax entrena en la semana y me imagino que no entrenan con el Titi desde el primer minuto no tendría ningún sentido eso aquí yo me acojo un poco a lo que dice Felipe Vera que deberíamos probar un 4-4-2 y cargar un poquito más el medio campo con no sé de repente por último ya si el Titi está muerto los primeros 45 lo sacamos y metemos un Alfred Canales para que estés feliz pero o a Marín pero ya sería como hora de que partamos con una propuesta futbolística como potente desde el principio porque finalmente estos punteros de Figueroa con el Pellota no funciona o si Paqui quiere proponer algo no se ha visto pero nada como con respecto a ello aparte acá bueno los chillos están matando a casi todo el plantel por ejemplo Ramírez Marín Pellota Lavandeira Croeto que no deberían jugar ni siquiera en primera división pero mira lo que dice el Waldo Castaño esa intrascendencia en la que caen algunos jugadores por por la falta como de propuestas futbolísticas bueno y lo que dice Waldo tiene razón Waldo con toda su sapiencia futbolística hubo un momento en el segundo tiempo que Enríquez desapareció del partido incluso pensé que lo habían sacado si bueno también hay que tener en cuenta que hubo una parte en el segundo tiempo donde Curicó manejó el partido a sus a sus anchas pero no tenían más no tenían más que entregar o sea ellos podían habernos matado un par de contragolpes pero no daban más tampoco no y aparte entramos todo el rato ¿qué? ahora pasamos al Pellota Ramírez y ¿cuál fue el trío del tridente el tridente magnético? Brian ¿qué te pareció Firo? escucha siento que es que aquí bueno volvemos a hablar sobre lo mismo pero también le falta yo siento que al final se transforma en una propuesta súper poco razonable tener estos tres jugadores arriba si no podemos a través del medio campo hacer o preparar ninguna jugada de gol donde se aproveche esto tenemos un centro delantero que es Ramírez que ya estamos todos de acuerdo que ya Ramírez ha tenido muchas oportunidades que no lo logra no está para esto no funcionó yo siento que ya no hay nada más que decir sobre Ramírez si en algún próximo partido saca un gol o tira para arriba sería súper bueno pero sabemos que ahí no está la solución la solución para el problema ofensivo de la UDAX no está en Ramírez se descarta figuro obviamente también es un cabro joven a mí me gusta de la cantera pero también sufre lo mismo que están sufriendo todos los otros jugadores lo ponen como puntero para resolver qué cosa no sé porque al final no hay nada que no hay ni una herramienta que el equipo le entrega a él como poder ser un aporte para el equipo que es lo mismo que pasa con Delgado Delgado tuvo buenos partidos pero también se pierde como que al final es todo trascendente y en ese sentido en ese sentido parecía como una muy buena noticia lo que pasó con Delgado que volvió pero ni siquiera con eso es suficiente no yo por ejemplo el Peyota a mí nunca me ha gustado el Peyota pero los últimos partidos aquí lo lavamos harto tú y yo también porque estaba entregando estaba entregando físico corría estaba sacando buenos centros nos dimos cuenta yo por lo menos no me di cuenta que era zurdo o ambidiestro yo pensé que era derecho como jugaba tan poco y el único gol que ha hecho fue con la derecha de fuera del área y saca buenos centros y todo pero también se pierde es como intrascendente y Figueroa yo encuentro que tiene una cosa buena voy a rescatar lo bueno de Figueroa porque como es joven de la cantera hijo de Claudio Figueroa encuentro que puede dar harto tiene una cosa que es súper buena que a mí me gusta harto que es el ¿cómo se dice? cuando hace la diagonal es adentro eso le sale súper bien lo hace muy bien eso esa es la idea de su y Ramírez bueno Ramírez yo voy no lo voy a matar tampoco pero a mí no me gusta pero hay dos jugadas claves yo creo que nos terminaron de saciar no, no es saciar se me olvidan las palabras perdón decepcionar decepcionar la primera jugada donde el Chucky le da un pase espectacular hacia atrás lo deja ahí en la entrada del área y le pegó y llegó al a la publicidad del PF fácil tiene que haber sido sin exagerar 10 metros del arco yo pensé que había rebotado un jugador yo también pensé que había rebotado o sea le pegó muy mal y en el segundo en la segunda jugada en el cabezazo solo yo dije ya gol no sé si tú tenías ahí un un pequeño retraso en el audio yo tenía un pequeño retraso en el audio en mi señal CDF entonces era bastante molesto porque eran como dos segundos y ya sabía que no era gol antes de que el cabecearan y pero sí pues saltó yo no creo que llegó tarde saltó mal nomás y cabeceó peor sí no sé yo creo que más vuelta que darle ya Ramírez no no hay ya tuvo sus oportunidades y él tuvo ha tenido la posibilidad de que por el tema extraordinario delgado pero sabemos que ahí tiene que venir un reemplazo sí o sí en para la segunda rueda y parece que la ronda fue todo mentira nunca estuvo entrenando con el equipo según lo que dijo Merigini siempre estuvo en Argentina la ronda siempre estuvo allá pero bueno yo creo que el tema de los refuerzos ya falta cada vez menos para que para tener algo de claridad ahí preguntaba Giovanni sobre el tema de la ronda sí pues al parecer no es así y también pues empecé a comparar a los Jesúses a Jesús Ramírez con Jesús Hernández y Jesús Hernández que a mí le dieron mucho menos oportunidades respondió mucho más obviamente también jugaba con 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 Holgao pero para mí era mucho más aporte pero también hay algo hay algo que olvidamos parece los hinchas es que todos decimos ah entre los dos venezolanos hubiese preferido Hernández o entre Jesús Ramírez Jesús Hernández Jesús Hernández porque no le dimos porque no se quedó pero Hernández se juega Iquique y cero nada no ha hecho nada es que extraña mucho a la UDAX casi ni ha jugado casi ni ha jugado extraña mucho a la UDAX y vio que trajimos otro Jesús yo creo que eso le dolió le dolió tanto que no pudo volver a demostrar su nivel puede ser oye respecto a los cambios tuvimos un cambio temprano donde entró Bozzo por Fernández cuando se generó la lesión sí Bozzo estaba bien a mí hay una cosa que me da miedo de Bozzo que pueda cometer un penal con estas nuevas reglas de las manos te he fijado que Bozzo voy a quitar un poco aquí a M a Mario Bozzo siempre va a enfrentar al jugador así mira con las manos así ¿estás fijado en eso? no fíjate fíjate ve la va con las manos así en el aire las va moviendo muy altas en vez de ir corriendo así como una persona normal va como así y me da siempre miedo de que cometa un penal de que alguien alguien que un poquito más vivo en vez de tirar el centro bajo lo tira medio a mitad de cuerpo y es penal fijos con estas nuevas normas que cualquier mano es penal ahora pero Bozzo siempre cumple siempre cumple bien sí amigo me gusta Bozzo qué bueno que volvió sí qué bueno que lo están considerando más y que pueden estar en ritmo debería ser capitán ahora para mí Bozzo debería ser capitán sí para no ya basta del jueguito de la sillita musical y de tantos capitanes Bozzo tiene que ser capitán y se acabó parece que hicieron como un cachivón antes de entrar al partido o te toca a ti oye quién la quiere como que está ahí al lado de la como que nadie la quiere o todos la quieren una de dos y ahora es la opción uno oye y volvió la bandiós la bandeira la bandeira por peyota delgado la bandeira Sebastián Saldaña decía al menos a la bandeira le doy que corre todo el partido si corre que bueno hacer un deporte de correr lo mínimo que se pide sí hablamos hace algún tiempo que parecía Santiago Malano pero como dijo Riquelme de correr todos pueden correr bueno hay entre paréntesis hay cosas por ejemplo de nuevo que los hinchas no saben mucho que de repente estos jugadores que vienen a préstamo por seis meses o por un año vienen por ese por esa cantidad nomás y si tú quieres renegociar el agente te dice o lo compras o lo compras entonces dicen no se van ok entonces por eso es lo que pasó con yo creo que el mejor ejemplo de eso es lo que pasó con Facundo Pereira que vino a préstamo y después tenían que comprarlo para que siguieran audas sí o sí pero lo encontraron muy caro yo lo hubiese comprado al tiro porque si fue goleador del equipo como trece goles o parece casi goleador del campeonato era muy bueno era muy bueno y a comprarlo o se va a préstamo otro lado y se fue a préstamo otro lado sí después donde apareció apareció otro equipo chileno ¿no? o ya fue no se fue a Argentina se fue a Argentina después creo que en Uruguay y ahí no nada más le perdimos el rastro trae ganaba viejos en Cochucu es banca y siempre rindió en audas dice el Sebastián Saldaña es difícil que esos jugadores que se van de audas vuelvan ¿por qué Ariel? o sea yo encuentro que por ejemplo porque uno la mayoría de los jugadores que se van de audas que se van mal con la dirigencia son muy pocos los que se van bien pero Vallejo entiendo no se fue mal no sabemos cómo se fue Vallejo se fue en su auto me dijeron pero no sé qué más en su auto no sé si se fue mal dependiendo del auto hay que ver si vuelve o no vuelve pero a mí me gustaría que Vallejo volviera pero lamentablemente no podía volver porque ya jugó por Cochini hay que esperar a ver qué dice Paqui y hay que esperar qué dice el Ariel sobre el ingreso de Marín ¿qué te pareció Marín? Marín estuvo bajo como que bajó si bajó y tampoco no sé a qué entró yo pensé que iba a ser un poco rápido yo pensé que iba a ser un puntero por la izquierda ahí bien arriba para que Curicó metiera dos defensas más y se cargan con cinco atrás pero no pues todo como deambulando por acá abajo casi los pulsan deberían haberlo pulsado esa falta que hizo la viste que se ganó en su amarilla a los 77 era roja esa cuestión además también muy mal de la cabeza o sea te hicieron una falta que fue súper leve también fue el error del árbitro y del guardalíneo que no la vieron que todos la vimos ahí pero a los cinco segundos después no podías quitarte con la mega batalla un jugador más encima en en donde está el cuarto árbitro está el guardalíneo y está el árbitro o sea todos te van a ver y le dio nomás con todo eso es porque le falla la cabeza bueno son jugadas de estar con la cabeza caliente necesitas controlarse compadre oye y el cambio más esperado de los últimos siete años entró holgado por Ramírez entró holgado por Ramírez hay que decir que holgado con sobrepeso evidente y esperable pero pero nada yo creo que tuvo mostró ganas mostró que se creó peligro creo que hubo dos jugadas hoy esa esa que salvó Garcés que la sacó de Garcés ¿por qué no se puede mandar Condoros contra el Audax? ¿por qué tenía que tapar eso? o sea Garcés sacó dos que eran gol que era el de Ledesma y el de Bozzo el cabezazo de Bozzo abajo y el tiro de Ledesma en el área chica eso fue lo mejor otro más parece que aquí Mario comenta otro un tiro libre no me acuerdo yo de eso ¿te acuerdas tú de eso? no leí Rodrigo Rodrigo holgado una talla de MH ojo que la jugada más cara llegó de un tiro libre de un tiro de borde interno que quiso angular Pablito le salió al medio el rebote le agarra Bozzo y Garcés reacciona intuitivamente ah sí por la misma jugada que estamos hablando sí escucha que bueno sí igual Garcés es un buen arquero tiene sus temas pero no sí Garcés es bueno es bueno ya oye y Titi Ledesma que entró por Brian Figueroa de los mejores Ledesma entró bien también pues se notó que quiere jugar le pone ganas tuvo un gol también ahí en el área chica y bueno como con Ledesma se ordena el medio campo como que llegó la única persona que sabe exactamente como dónde pararse así como no sé si se ordena pero es como cuando tú estás es la confianza todo el equipo sube de 70 de confianza a 80 ¿está ahí? porque saben que entró uno bueno ¿está ahí? y más encima entra con ganas y todos se contagian con eso sepo no bien bien el Titi queremos ver Titi si estás viendo esto queremos verte más minutos queremos verte más tiempo en cancha y Basauri si estás viendo esto por favor infórmate antes de hablar es lo mínimo y Paqui pero a propósito como esa como discusión que empezó al principio el programa de que eres la responsabilidad de lo que está pasando en Audax porque si estamos en un mal momento para mí yo creo que es como dijimos al principio es compartido tiene que ver con la dirigencia tiene que ver con ¿se dice dirigencia todavía? ¿o con los dueños del equipo? porque no hay dirigente son una familia que es dueña creo que para la AFP para la ANFP son dirigentes para la AFP el 10% para la ANFP son dirigentes para nosotros son los dueños del club sí pero llegando a un jugador igual mira también habían preguntado qué pasa si el Audax juega a las 10 de la noche yo entiendo que Holgado no puede jugar no, no puede jugar reclusión nocturna pero por lo menos los dos partidos que nos quedan van a ser a las 16.30 y a las 11 horas no sé qué va a pasar porque son fuera de Santiago uno es en La Calera y el otro es en Iquique no sé si alcanza a llegar Holgado a su casa después de esos partidos ¿y sale el horario perdón Mati? de los partidos sí contra la Calera es a las 4 y media ¿ya? sí, igual alcanza ahí no habría problema porque es un viaje de una hora y media en bus y el otro es contra Iquique a las 11 de la mañana así que alcanza de hoy a tomarse un avión también depende yo creo que van a viajar en avión a las 9 de la mañana a las 5 de la mañana a lo que me refiero es que no van a viajar la noche anterior sí y bueno y saber que ya podemos contar con Holgado lo que dice el Sebastián Sagasti es que le falta de entrenamiento yo creo que ahora que ya va a poder volver a entrenar con el equipo vamos a poder esperar ver más de Holgado y también esperar ver más del Titi porque ya entiendo que un partido no lo habían puesto el partido completo otro pero ya cuántos partidos que el Titi no ha podido jugar completo o sea ya debería empezar a tener o empezar a demostrar que los entrenamientos surten efecto mira eso yo creo que Antonio Antonio Valenzuela resume bien lo que pasó ayer le faltó hambre a la UDAX yo vi un equipo sin hambre de ganar como que no querían ganar ¿sabéis cómo jugó la UDAX? de verdad es cuando había en playoff que toda la fase regular los equipos jugaban así pero sin ganas de nada hasta que entraban a los playoff era como que todo el campeonato previo a los playoff era una mierda así donde como todos los equipos jugando al mínimo al mínimo al mínimo al mínimo y los que alcanzaban a entrar a los playoff eran otro equipo ahí se la jugaban completa pero esa es como la cara que mostró a UDAX ahora y que es algo que nos puede pasar en la cuenta específicamente porque jugamos contra Unión La Calera el próximo domingo 4 de octubre a las 6.30 horas ahí sí que hay pruebas de fuego como como yo les comentaba se acuerdan por partida con Antofagasta yo decía que Antofagasta y Calera eran los equipos que mejores jugaban bueno ya pasamos Antofagasta de visita sacamos un punto ahora Calera hay que sacarle un punto también ojalá los tres pero es difícil y Calera está con hambre Calera está a dos puntos de la Católica sí pero Calera ha tenido dos posibilidades de quedar puntero jugando antes que la Católica y se la ha farreado a los dos no hay aparte que confiar en la ley del ex con Paqui no pero no va a entrar a jugar así que no así decir ellos tienen a Leiva también y a Vilches sí po Juanito Leiva que nos odia yo no odio a nadie de Audax ¿cómo? yo no odio a nadie a ningún jugador de Audax no po yo digo que él odia a Audax él ya lo dijo sí Juan Leiva quedó como súper sentido con el Audax oye y Holgado yo creo que ahí sí que es 100% descartado a la Sudamericana en los partidos de afuera sí sí yo creo que sí yo insisto con mi tesis yo de aquí a octubre hay que buscar cuando se acabe la primera fase hay que buscar si o si un reemplazo porque Holgado uno no puede estar si yo soy el técnico no puedo estar con esta incertidumbre de oh lo voy a citar o no porque no sé si vamos a jugar de noche o tenemos que viajar o no pues yo prefiero que me traigan un jugador que que esté 100% disponible siempre le puedo contar oye Ariel pregunta hipotética ¿qué opinas qué opinas con respecto a cómo hubieran sido los comentarios de este partido si esas últimas jugadas Garcés no la atajaba y ganábamos yo creo que es lo mismo por lo menos por mi parte hubiesen sido igual los comentarios sí porque por ahí leí que el equipo no estaba tan mal y que si hubiéramos hecho el gol serían puro aplauso y como que estaríamos en la altura no eso es una caricatura de los que hay gente que hace de los hinchas así como que jugamos mal mal hicimos un gol y creo que eso todo aplauso pero si no hacemos ese gol puras críticas no yo creo que igual el hincha más centrado y que puede analizar y criticar sabe que cuando jugamos mal y si ganamos decimos pucha jugamos mal pero ganamos no significa el triunfo que todo mejoró o una derrota que todo empeoró ¿no es cierto? o un empate que todo se empató que es lo que pasa todo se empató no necesariamente bueno les comentamos a todos de que hoy vamos desde hoy vamos a cumplir nuestra meta vamos a cerrar una que el capítulo dure una hora así que hagan sus últimas preguntas sus últimos comentarios y les recordamos entonces para que lo tengan súper fresco en su memoria el próximo partido domingo 4 de octubre a las 4 y media contra Unión La Calera en La Calera y después nos vamos para Iquique el sábado 10 de octubre a las 11 de la mañana partidos que ojalá el primero lo empatemos pero el segundo yo creo que lo podemos ganar si es que mostramos algo más de actitud y ganas de ganar el partido sí, porque Iquique viene bien bajo así que hay que aprovechar eso y ganarlo y ojalá que vuelva Orellana pronto también sí, yo creo que Orellana es urgente que vuelva es urgente que tanto el Titi como el Gado se pongan en forma y que puedan jugar más minutos porque ahí están también tres jugadores claves 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 también hay que tener hay que tener esas esas alternativas en la mesa de por qué Audax tampoco ha logrado mostrar un padrón de juego porque nunca Benellín ha tenido a todos los jugadores al mismo tiempo cien por ciento listos y dispuestos para jugar sí, pero igual entran en la semana si ese es un tema así que buenas más jugadores recuperados y chiquillos nos estamos viendo pronto nos vemos después del partido con Calera ojalá con un triunfo la próxima semana aquí metiéndole la ficha al paqui para que seguimos todo adelante saludos que estén muy bien gracias de nuevo por estar aquí y gracias a la gente que nos escuchó hoy día gracias chiquillos cuídense chau 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 ¡Gracias!